Sería una locura. CMB advierte a Canelo Álvarez para aceptar pelea contra retador de primer nivel en 2024. Mauricio Sulaiman destacó las cualidades de este campeón, y espera que haya un arreglo este año. Saúl Canelo Álvarez tiene un sinfín de retadores que desean destronarlo de sus cinturones supermedianos. Algunos cuentan con los méritos suficientes para desafiarlo, mientras otros alzan la voz en busca de una oportunidad. El CMB advirtió al tapatío, y dejó claro quién es el boxeador de primer nivel al que le debe aceptar la pelea en el 2024. Fue Mauricio Sulaiman quien declaró en entrevista con el Universal que el jalisciense ya demostró ser un gran campeón y David Benavides un valioso retador, por lo que confía en que los dos mejores pugilistas de las 168 libras finalmente se vean las caras en el cuadrilátero para una de las trifulcas más deseadas en el mundo del boxeo. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, calificó al Mexican Monster como un oponente de primer nivel cuyas contundentes victorias sobre Caleb Plent y Demetrius Andrade reflejan su peligrosidad. El México-americano superó a Plent por decisión tras darle una golpiza, y el Boobo apenas pudo resistir seis rounds. Sulaiman advirtió que Benavides se ha establecido como el retador oficial en una división llena de talento, por lo que únicamente ve una pelea emocionante. El bandera roja le ha lanzado el reto al tapatío en varias ocasiones, sin embargo, el campeón indiscutido todavía no acepta pactar la contienda. ¿Habrá pelea Canelo Álvarez vs David Benavides en 2024? Jaime Munguía parte como el candidato número uno para ser el rival de Canelo en el mes de mayo, por lo que la pelea contra su retador oficial podría demorarse hasta septiembre. El deseo del CMB es que el tapatío enfrenta Benavides en este 2024, de no haber un arreglo sería decepcionante para los aficionados.